El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado luz verde al anteproyecto de ley de reparación y reconocimiento a las víctimas del terrorismo de Castilla-La Mancha, un texto que el Ejecutivo Regional ha diseñado buscando el reconocimiento y protección a las víctimas del terrorismo y a sus familiares que tengan vecindad en cualquier municipio de nuestra región. Así lo ha trasladado el vicepresidente del Gobierno Regional, José Luis Martínez Guijarro, tras la reunión del Consejo de Gobierno para explicar algunos detalles de esta nueva norma propia con la que se pretende dignificar la memoria de las víctimas del terrorismo. En un momento en el que se habla mucho de memoria, pues desde el Ejecutivo Regional creemos que lo importante en este caso es dignificar la memoria de las víctimas del terrorismo. Una memoria que creemos que es necesaria para nuestra democracia porque reconocer a aquellos que han sido atacados por el terrorismo es un deber, si quieren incluso constitucional, pero al menos moral y ético. Y creemos que con este proyecto de ley pues venimos también a contribuir un poco al sentido común en la política nacional. El anteproyecto se divide en cuatro títulos y un total de 36 artículos, dos disposiciones adicionales, una disposición transitoria y cuatro disposiciones finales. En él se establece un conjunto de medidas y prestaciones en distintos ámbitos de competencia autonómica destinadas a quienes sufran la acción terrorista en el ámbito de sanidad, servicios sociales, educación, empleo, transporte y vivienda y prestaciones, con el fin de atenuar las consecuencias de los actos terroristas y facilitar la vida diaria de las víctimas y sus familiares. Asimismo, contempla una serie de distinciones que se pueden otorgar por la Junta de Comunidades. La ley contempla una serie de distinciones que se pueden otorgar por parte de la comunidad autónoma, una medalla a las víctimas de terrorismo o también una medalla a las instituciones o personas que hayan actuado de una manera destacada en la defensa y en la atención a las víctimas de terrorismo. En cuanto a los servicios sociales de atención primaria y especializada, las personas reconocidas como víctimas del terrorismo tendrán derecho al acceso prioritario a los mismos, así como a sus prestaciones. Igualmente, se incluye el acceso prioritario en la prestación de ayuda a domicilio y teleasistencia domiciliaria, a los procedimientos de valoración, reconocimiento y revisión de las situaciones de desempleo y o discapacidad. Se garantiza la asistencia sanitaria a las víctimas de terrorismo haciendo una mención especial a la atención psicológica durante los días posteriores o los tiempos posteriores a los atentados como a lo largo de la vida de las personas cuando sea necesario esa atención que quedará garantizada por el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, como la asistencia psicopedagógica a los alumnos que en cualquier etapa de la educación necesiten también de ese apoyo para seguir cursando los estudios.